Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. ¿Qué ganó? Perdimos 2 a 0 porque nos iban a pegar con un estadio lleno o con estadio vacío. ¿Qué ganó el Salvador? ¿Qué ganó la feo? El único que ganó es... Hola mi gente, bienvenidos a su canal A lo Mexicano. El máximo ente rector del fútbol mundial, anunció sanciones para dos países de Centroamérica por la mala conducta de sus aficionados en los partidos de las eliminatorias de CONCACAF a Qatar 2022. La FIFA informó el pasado viernes por medio de la Comisión Disciplinaria las multas impuestas a El Salvador y a Panamá, tras los hechos ocurridos en medio de partidos de la eliminatoria de CONCACAF al Mundial de Qatar 2022. Tras ello periodistas salvadoreños muestran su enojo, ya que también recibiría una sanción más, contra el partido de la selección mexicana, mencionando que no ganaron ya que perdió 2 a 0 y que el tri les iba a pegar con estadio lleno. Chicos antes de comenzar no se olviden suscribirse a nuestro canal, sin más comencemos. Lo que digo voy es que al Cuscatlán además lo sancionan, le cierran los dos preferentes de los dos costados y además le ponen una multa para pagar en 30 días por gritos discriminatorios en el partido contra Estados Unidos. Es decir, no es, porque había una confusión, no es un partido por la bolsa de los más educados contra México. Ese es el problema, al Salvador le faltan 3 partidos de local y si aquí tiramos agua contra Jamaica ya nos quedamos sin público para todos. Yo desde ya no necesito esperar a veces, pero yo te aseguro que el partido contra México, la sanción que viene es para jugar el siguiente a puerta cerrada. No contra el de Jamaica, lo que ya explicaba Chelo, que los sectores preferentes detrás de las porterías van a estar sin público. Contra México, ese informe nos van a cerrar definitivamente el estadio de Cuscatlán. ¿Cuál es el siguiente rival que tenemos como local? Costa Rica. ¿El próximo año? Es Canadá. Canadá. ¿Cuál es la multa económica que le pusieron a las feras producciones? Son cerca de 30 mil dólares. 30 mil dólares por este partido que estamos viendo. Por el partido contra Estados Unidos. Muy merecidos. Muy merecidos. Y con Estados Unidos salimos prácticamente, pero... Yo te iba a decir, con Estados Unidos creo que la gente se comportó, digamos, bastante bien. Para nuestros estándares. Para nuestros estándares. Exacto, Rodolfo. Imagínate si con Estados Unidos que salimos casi... Sí, vos salís como que bien. Imagínense lo que se nos va a venir por lo de México. Que ahí sí volvimos. Y yo no digo el público, no digo la afición. Por unos pocos. Incultos. Sendo aficionados. Por ese grupo. ¿Usted está preocupado por las multas? ¿Va a ayudar a pagarle a la federación? Yo te soy sincero. Yo lo que soy preocupado es por cómo mide FIFA ahora el tema de las sanciones. Yo, contra México... Yo mismo me autosancionaría por los torpes. Contra México. Por lo hecho, contra México. Yo, contra Estados Unidos... Para mí, contra Estados Unidos, la gente se comportó hasta, para nuestros estándares, se comportó bastante bien. Fueron, yo no me acuerdo ahorita de una lluvia de bolsa de agua como, con agua, de, como contra Memo Ochoa. ¿Y? Y si vas a sancionar por grito, vas a sancionar todos los estados del mundo. Todos los estados del mundo. Mira, comparar lo que le han puesto a Honduras, que son como 70 mil dólares de... Y lo que le hicieron a Panamá, que le cerraron completamente el estadio para cuando nosotros los visitemos. Que nos hayan cerrado preferente y multa de 30 mil, está bajita el castigo. Esperemos lo que viene contra México también. Yo me debería decir que lo que nos falta jugar en Centroamérica, lo vamos a jugar todos sin público. Porque no se va a salvar ni Honduras, ni Panamá, ni nosotros tampoco. Yo realmente, yo digo, si la FIFA va a medir así, se va a jugar sin público en todos los estadios del mundo. A mí lo que me preocupa es de que no hay nada que hacer. De nuestra parte no hay nada que hacer. Porque, al menos no a corto plazo, yo creo que esos pseudo aficionados van a estar ahí. No importa que hagan una campaña de seis meses, la gente va a seguir tirando bolsas. La gente no le importa, le importa un comino hacerle daño a la selección, al fútbol nacional. Lo que quieren es llegar, desahogarse, insultar. Esa es nuestra cultura de ir al estadio. Y no va a cambiar con seis meses de campaña. Puede que a una campaña de verdad, es una utopía, quizás es una utopía. Pero una campaña a largo plazo, empezando por las barras que dejen de verse como enemigos. Esos juegos de odio y todo eso, son juegos tóxicos. Les digo, hubo un tiempo en el fútbol nacional que no era así. Esas barras intoxicaron al fútbol nacional desde los 90, haciéndose ver como enemigos y tirándose quién sabe qué. Eso se puede cambiar, pero a largo plazo. Y no es así nomás. Pero yo te digo que, yo puedo entender, repito, puedo entender la sanción que se nos venden contra México. Pero contra Estados Unidos, yo creo que la afición al final se confortó para nuestros estándares de buena manera. ¿Pero el comisario apuntó otra cosa? Pero ese es el punto. Si vamos a medir así, va a tener que medir así FIFA en todos los estados del mundo. Así como en Inglaterra, en la China, en Cataria, donde sea. Porque en todos lados van a haber gritos. Porque lastimosamente no se puede ver el fútbol como un teatro. Pero es muy difícil. Es una pasión deportada. ¿Qué más te da la FIFA? La FIFA, que no te has dado cuenta lo que ha vivido la FIFA y el fútbol internacional. ¿Te has dado cuenta lo que es la FIFA? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vamos a pedir a la CONCACAF? ¿Queremos seguir creyendo que los de afuera nos van a resolver nuestros problemas? Y ese es el primer gran error. ¿Qué quieres? ¿Un policía por aficionado? Para ver si se comporta bien como una nana ahí en la noche. ¿Eso crees, Diego? No querrás culpar nada. Yo no estoy culpando nada. Estoy diciendo que FIFA va a tener que medir así como se está mediendo acá en todos lados del mundo. Estoy seguro que en Sudamérica no gritan muy bien, muy bien. Vamos equipo. Estoy seguro que no gritan eso. Está diciendo, Chelo, que Panamá, que nos estaban esperando. Tú ya sabes como el aficionado que se sacrificó y que se fue 10, 15, 20 horas antes a Cucatlán el miércoles anterior. Él dice, bueno, 32 mil dólares del dinero que fuimos a aportarle a nuestro fútbol. ¿Tú sabes ya si la federación dio a conocer cuál es el ingreso de ese partido? Ningún partido. Ni contra Estados Unidos, ni contra Panamá, ni contra México. Entonces, deberíamos de preocuparnos más por eso. Porque esos sí son recursos nuestros, de la afición, que se sacrifica. Pero si vamos a esperar a que Giannini o Gianni venga a resolver los problemas del fútbol salvadoreño, vamos a seguir igual que jadidos. Lo que estoy esperando es que se mide igual en todos lados. Lo que pasa es que hay una tolerancia cero, porque si no ponen tolerancia cero contra este tipo de gritos, los patrocinadores se van. De la FIFA, de la Coca-Cola, de los torneos importantes. Eso es lo que está por debajo aquí de este tipo de sanciones. Y sí, seguramente aquí se puede sancionar así. En la Liga Premio no se va a sancionar así. Sí, en la Eurocopa tampoco. Eso es eso, pero... Pero no acaban de sancionar, ¿eh? No acaban de sancionar por lo que pasó en la Eurocopa. Pero es que todos los partidos de todo el mundo, todos los partidos de todo el mundo van a ver gritos. Bueno, pues están sancionando, bro. Vamos a ver si es verdad. La guerra la sancionaron. Porque en la Eurocopa... Ya digo, hay una cosa que a mí me llama la atención. Yo no estoy seguro que sea educación. La palabra precisa no es educación. Hay otra palabra. O hay otro... Porque Gran Bretaña, que tiene uno de los sistemas de educación más sofisticados del mundo, tienen a esa banda de neandertales que siempre arruinan el fútbol inglés. Y que han arruinado el fútbol inglés desde hace años, desde hace décadas. O sea, podéis educar, podéis tener las mejores universidades del mundo y siempre vas a producir a ese grupo de neandertales que te arruinan el fútbol. ¿Qué ganó el Salvador con la visita de México el miércoles anterior? ¿Qué ganó? Una muerta. No, ese es... Si hubiese preguntado qué perdió. ¿Qué ganó? ¿Qué experiencia? Nada. ¿Qué ganó? Meter 31 mil salvadoreños, aglomeración por todo lo alto, y hoy no paran de correr las ambulancias por las principales calles de San Salvador. A ver... ¿Qué ganó? A ver... Perdimos 2 a 0 porque nos iban a pegar con estadio lleno o con estadio vacío. ¿Qué ganó el Salvador? ¿Qué ganó la fe? El único que ganó es... Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.